¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards ¿Qué pasa chicos? Llevo unos días sin subir vídeo y muchos de vosotros me lo habéis dicho en los comentarios ¿Qué pasa David? ¿Por qué no subes vídeo? Bueno, he estado un poco ocupado y ojo que estos días Crash of Cards ha publicado muchas cosas y las vamos a ver ahora Ha ido publicando día tras día una serie de fotos hasta el día de hoy que ha publicado un vídeo Y después de ver las fotos vamos a ver el vídeo porque tela, tela Lo que se viene, en la primera foto nos enseñan nada Bueno, en la segunda foto nos enseñan lo que van siendo los baños de un tipo de local No sabemos cuál y lo que se aparece es una nueva moto, un nuevo coche para este juego Y nada más, en la tercera foto nos sale una puerta con esa señal de peligro Y nada que nos haga intuir de lo que va a ser la próxima actualización Pero para mi sorpresa han subido un vídeo y que vídeo, ¿vale chicos? Vamos a verlo, os lo voy a poner, os lo voy a poner, que lo veáis Ya sabéis que se acerca el mundial y bueno nos sueltan este mapa, este campo de fútbol Así, de jajas, y bueno, lo que no sé todavía es si se podrá competir Ahí vemos tres coches contra tres coches No sabemos todavía si va a ser un tipo de modo de juego En el que podamos jugar un partido con los coches Intentar meter más goles con nuestros coches que el equipo rival Bueno, Clash of Cars irá poco a poco diciéndonos de qué va este nuevo mapa Y bueno, la verdad que tiene pintaza Se vendrán nuevos coches, nuevas cochas Y bueno, siempre en el canal os iré informando Bueno, me gustaría dejarseis un like Vamos a pasar a una pequeña apertura de máquinas, ¿vale? Que tengo preparada, chicos Para que no se haga el vídeo tan corto Y bueno, voy a empezar con la apertura de máquinas Que bueno, llevo mucho sin hacer ninguna Muchos de vosotros me lo habéis dicho en los comentarios Tengo 2.100 monedas ¡Me voy de la vida! ¡Me voy de la vida! ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía, legendaria a la primera! ¡El camión monstruo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Creo que lo necesitábamos Y nos quedamos a nada y subimos de nivel ¡Dios! ¡Me voy de la vida! ¡A la primera! ¡Madre mía, esto no me lo esperaba! ¿Eh? Vamos a echar un vistazo Nos ha salido el camión monstruo Aquí nos falta eso De aquí esto De aquí esto ¿Vale? ¡Hombre no! ¡No le salga! Por aquí el tanque Necesitamos un quad ¡Madre de Dios! ¡Me voy de la vida! Ambulancia Ambulancia El ariete por ahí Bueno, camión monstruo No necesitábamos Pero bueno Ya habéis visto Hemos recordado Cuál necesitábamos ¡Dios de mi vida! ¡A la primera! ¡Legendaria! Si sale otra Apago el móvil Y me voy Me voy de aquí Vale, nos sale morada ¡Guau! ¡Legendaria! Es que a la primera vez Es que no me lo creo ¡Guau! Vale, nos sale el polar Guay Enseguida subimos de nivel Y maximizamos Un poco más Esos power ups Con los que últimamente Pues me resulta Más fácil matar A otros coches Llegamos a un nivel Ya importante De nivel ¡Lalalala! Maximizado Me dan gemas Tengo ya casi 400 gemas Así que guay Otra morada Bueno, nos ha salido Ya la legendaria A ver si nos ha salido Otra Va a ser difícil Pero bueno Lo vamos a intentar ¿Eh chicos? Dejar like Por esa legendaria A la primera ¿Eh? A la primera Vale, necesitamos Otro coche más Que no tengamos Maximizado Y subimos de nivel Guau Ahí está Otra común Ahí se os sale Es el quad Que madre mía Madre mía El tiempo Ya que Que estoy esperándolo Vale, nos sale El coche de lujo Más 10 Lo utilizamos Para fusionar Un coche Por eso tenemos Tan pocos Y subimos Y subimos al 58 ¿Eh? ¿Qué me dan? Vale, se mejora el lanzallamas Nivel 5 Y hace 25% más de daño ¿Guay? Perfecto Al pelo caramelo Otra común Ahí si no sabéis Alguna que no tengamos Y Podemos fusionar Un nuevo coche El espectro El día que me salga El quad Tiro cohetes Tiro cohetes Y seguimos Y seguimos Otra común Venga Que sale el quad ¿Eh? Chicos Lo sé yo ¿Eh? Lo sé yo Y lo sabéis vosotros Va a salir el quad Todavía hay vídeo ¿Eh? Todavía hay vídeo El camión Se usa escolar Si es que me salen coches Que ya tengo más iniciados ¿Para qué los quiero? Mi pregunta Una morada Vale Está bien A ver El que sale El camión de lados Bueno Maximizado Aquí hay 13 máquinas Pequeña apertura Que ha empezado muy bien Vamos a ver Cómo termina ¿Eh? Épica El ariete Queremos el ariete ¿Eh? Chicos O el barreminas Tampoco estaría mal El ariete El ariete El ariete Deslizado No Por favor Pero que caca Que 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 me sale Por favor Común Venga Vamos Necesitamos también Una ambulancia ¿Eh? Recuerdo Vaya caca Vaya caca A ver si surte Una más Morada Venga A ver Esta bola Tan reluciente ¿Cuál es? Hot Rod Madre mía Esta ya Al máximo Vale Más 20 experiencias Ni tan mal O sea que Nos quedan 10 Máquinas Y bueno Hablar un poco Del mapa Que van a meter En el juego En el juego La verdad Que a mi me gusta Mucho El fútbol Y que vaya A meter Un campo La verdad Que me ilusiona Mucho Me parece Genial Si pueden Meter El tema De competir Va a hacer Que el juego Pegue un salto Importante Al fin y al cabo Los juegos Que son de competir Que hayan ranking Y demás De esos Hacen que el juego Sea más jugado Más entretenido Bueno Si pueden meter Aunque sea Un modo de juego En el que 3 contra 3 coches Y bueno Y gane El que más goles Meta con su coche Estaría Muy Pero que muy bien Eh chicos 8 máquinas Vamos allá No nos va a salir Otra legendaria Seguro Morada Ojo Este coche No lo tenemos Eh Giroesfera De esta última Actualización Coche Muy muy chulo Se parece mucho A la rueda De un hamster Y bueno Ya lo tenemos No se cuantos coches Tendré Y me quedaran Por tener Pero los tengo Casi todos Al menos El 90% 95% Lo tengo Ahora Echaos un vistazo Si queréis A este coche Lo tenemos Maximizado Vamos a ver 91 de 97 Coches Eh Ni tan mal No se la verdad Que coche Me falta Que coche Me falta Tengo todo Que coche Fenix Lo tenemos Para funcionar No tenemos Ninguno Vamos a continuar Quedan 6 máquinas No sale nada Nos ha salido Ese camión Monstruo Que Muy muy bien A la primera O sea El tractor No nos va a salir En la vida El quad En la vida Pero vamos Tiro cohetes Tiro cohetes Y sale De una manera De una manera Bestial Morada Ojo Lo hemos dicho Antes Nos faltaba El Fenix Y ya lo tenemos Que lo dimos Para fusionar En un coche Guay 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 Me ha gustado Me ha gustado Épica Vamos en busca Del barre minas O ese ariete Que necesitábamos Para fusionar Y nos sale Como no podía ser menos Un coche Que no queremos Para nada Para nada Montacargas Para nada Te quiero Por Dios Morada Morada Moradas Ahí está El coche De bloques De cuando Se metió El coche El mapa De la mina Perdón Y bueno Vamos allá Morada No sé si es La última Ah Sabor amargo Vale Este coche De rally Ni tan mal Y ahora sí Se viene La última Máquina Chicos Última bola Que va a ser Azul Color De las comunes Y vamos a abrir No hombre no La montaña rusa no Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo No vamos a poder fusionar Ni un coche más Me gustaría dejarseis Un buen like Que os suscribáis Si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Intentaré subir Más a menudo vídeos O me habéis dicho En los comentarios Que suba más vídeos Y bueno Me gustaría Dejarseis abajo En los comentarios Que tipo de vídeos Os gustaría que subiese De Christ of Christ De otros juegos Y bueno Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!